y nos admiramos a los cuerpos uniformados queremos sentir seguridad a vuestro lado no hay derecho al miedo tampoco hay derecho al odio el militar no debe ser odiado pero si se infunde miedo a automáticamente surgen los recelos el rechazo el odio y los sentimientos de venganza y el desorden así no sanaríamos el pasado sino que retrocederíamos hacia el mismo no somos cangrejos el cangrejo avanza y retrocede nosotros somos peregrinos y el peregrino avanza hacia una meta el proyecto nacional desde los orígenes de la república es un proyecto dinámico estar en marcha en progreso caminando pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad y todo lo demás del plan del himno patriótico o himno nacional en una ocasión como hemos escuchado en el texto del evangelio juan bautista predicaba sobre el arrepentimiento y la conversión y la gente acudía a él para consultarle sobre lo que tenía que hacer para hacer un cambio de vida para ganar el perdón de sus pecados y heredar la vida eterna en eso un grupo de militares se acercó también le preguntaron y nosotros que debemos hacer el profeta les dijo no maltratar ni denunciar a nadie y contentados con vuestra paga eso mismo eso mismo os dice hoy a vosotros el señor de los ejércitos no hagáis extorsión no maltratar y contentados con vuestro salario no es bueno ser corrupto hay gente que está contenta porque se les diga que es rebelde y están felices cuando los demás les tienen miedo eso es ser satanás es ceder al demonio como hemos escuchado en la primera lectura y hemos dicho que el militar no es enemigo sino protector defensor custodio hoy es un día de acción de gracias y también examen de conciencia especialmente para las fuerzas armadas de la nación al menos para los que son creyentes que cada cual se evalúa como ha tratado a los ciudadanos durante el año a fin de poder renovarse en espíritu y mentalidad para ello pueden servir las palabras de pablo que hemos escuchado en la primera lectura eliminando la mentira dice el apóstol decíos la verdad unos a otros el que robaba no robe más antes bien que trabaje para poder socorrer al que tiene necesidad alejar de vosotros cualquier tipo de maldad ser amables y compasivo a raíz de estas palabras del apóstol puedes reflexionar estas preguntas astos has torturado a lo largo del año has maltratado seguirás usando la extorsión te has contentado con tu paga o has exigido dinero a los ciudadanos seguirás robando la salvación comienza con el cambio de mente con la conversión el cristiano ha descubierto una máxima realidad por tanto no puedes seguir el patrón del mundo la forma de vivir de los que no conocen a dios hay que tratar bien a los extranjeros y no verlo siempre como un peligro sacarles dinero aprovecharse de ellos es acumular desgracias todos alguna vez viajamos a otro país y no nos gustaría ser extorsionados ser maltratados o estafados con malicia hay que tratar bien al hermano expatriado y los extranjeros también deben comportarse bien y agradecer el país que les acoge respetando los valores patrióticos lo mismo que los sentimientos culturales y religiosos del lugar el militar vela para él para el orden en la constitución apostólica espiritual y militum cure el papa juan pablo segundo nos recuerda que los que forman parte de las fuerzas armadas deben considerarse como instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos ya que desempeñando bien esta función contribuyen realmente a estabilizar la paz hay militares que se comportan estupendamente y son dignos de nuestro elogio y de nuestros aplausos pero como en todas las cosas los que se comportan mal son la causa de que se critique a todo el cuerpo por eso la disciplina debe aplicarse cuando se ha amonestado varias veces y la reincidencia en la corrupción persiste maliciosamente pero también el castigo debe ser siempre proporcional al delito y además pedagógico pretendiendo la conversión de los recalcitrantes enmendando igualmente los prejuicios o daños causados las santas escrituras llaman a dios señor de los ejércitos lo que significa que dios es el que lidera las tropas humanas ya que él es para la comunidad humana creador libertador defensor guardián siempre atento como hemos cantado en el salmo responsorial y tanto es así que el salmista en el salmo 126 llega a decir que si el señor no guarda no custodia la ciudad en vano vigilan los centinelas y en otro lugar del salterio afirma que dios es el guardián siempre despierto mi guardián no duerme no duerme ni reposa salmo 120 esto significa que el hombre no puede confiar sin más sin más en sus propias fuerzas y habilidades sino confiarse en dios tú cuidas como militar a los demás y dios también te cuida el señor es tu guardián está a tu derecha te guarda de todo mal él guarda tu vida ahora y por siempre por tanto queridos hermanos de las fuerzas armadas rendí homenajes a dios el rey de los ejércitos él es vuestro primer superior jefe supremo de vuestros escuadrones capitán de capitán de capitanes general de generales rey de reyes y señor de señores esto significa que debéis tener temor de dios respetar sus mandamientos no olvidéis esas cosas que habéis aprendido en el catecismo lo mismo que la piedad familiar amad la patria y defenderla con humanismo cristiano pero no olvidéis que antes de ser militares ya estabais bautizados ya erais cristianos antes de estar bajo las órdenes de un jefe militar ya estabais bajo los mandatos de cristo antes de hacer juramento a la bandera y decidir hacerlo todo por la patria ya habíais prestado juramento a la cruz gloriosa de cristo y decidido hacerlo todo por la iglesia cuidad pues vuestra salma después de esta vida nos encontraremos con dios en cuyo tribunal cada cual será merecedor de lo que realizó en esta vida buscad pues el cielo hacer lo posible para poder ser en la otra vida miembros de la milicia celestial invocata san miguel arcán que el jefe de la hueste o tropa celestial a lo largo de la historia siempre ha habido militares nobles que se han distinguido por su sentido humanitario e igualmente por su respeto a dios y a las realidades sagradas siempre que celebramos la misa como hoy también antes de comulgar solemos repetir esta ejaculatoria de humildad señor no soy digno de que entres en mi casa basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano esto lo dijo un centurión romano un pagano que no era cristiano aquel militar y la frase completa es esta señor no soy digno de que entres en mi casa basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano también tengo un superior y soldados a mis órdenes si le digo a este que vaya va al otro que venga viene y la biblia dice que jesús se admiró de estas palabras del militar y entonces dijo a los que estaban con él os lo aseguro una fe semejante no la he encontrado en ningún israelita que jesús no vaya a decir del cuerpo uniformado eso que dice aquí de los israelitas antes bien os de a vosotros los hermanos militares una congratulación como la que hace al soldado romano por lo demás este centurión romano dice cosas importantes los soldados que están a sus órdenes le hacen puntual caso así debe ser el militar como el sacerdote vive bajo disciplina es hombre de obediencia pero obediencia responsable pues la biblia dice que nadie debe debe hacerse cómplice de pecados ajeno quien obedezca órdenes que están contra la constitución nacional o contra las leyes orgánicas y reglamentos de las fuerzas armadas y de la seguridad del estado o lo peor contra la ley de dios haya él ante las órdenes de los superiores existe la ventaja de la objeción moral por tanto en este caso no cabe la excusa de la llamada obediencia debida en el juicio final tu jefe no responderá por tus imprudencias conscientes nadie responderá por los pecados de otro un militar e incluso cualquier ciudadano está obligado a desobedecer órdenes ilegales o inmorales no estamos en un sistema autoritario sino democrático y en un sistema democrático no cabe para militares y guardias civiles la exención de responsabilidad por razón de obediencia debida por los que están obligados a incumplir órdenes que sean ilegales el sistema autoritario defiende que quien manda ordena una cosa que debe ser cumplida aunque infrija la ley y el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional en el que prima el cumplimiento de la ley de la que proviene toda autoridad y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad nadie está por encima de la ley quien las ejecute dichas órdenes conscientemente será reo de sus propias acciones porque no hay razón para ser imprudente y nadie está obligado a hacer el mal que el señor guarde y proteja nuestra nación y que los santos mártires militares aquiles y nereo intercedan por las fuerzas armadas y de la seguridad nacional y esta eucaristía sirva en sufragio para los fieles difuntos militares alabado sea jesucristo jesucristo